Ningún funcionario, ningún experto, pondría en peligro la vida de ninguna de las personas, ni siquiera su profesionalidad, ni su puesto de trabajo, tomando una decisión que fuese en detrimento de la salud de las personas. Los expertos han salido, los informes están firmados, no es un fenómeno que se haya producido de repente, tiene un historial, ahora están en Brasil, obedece a unas circunstancias climatológicas determinadas, se ha firmado por escrito por los técnicos que no tienen absolutamente nada que ver con los vertidos, simplemente es un fenómeno que incluso en los años 60 está datado, que se ha venido produciendo y que se da cuando hay calima, cuando hay falta de viento y la temperatura del agua sube. A partir de ahí, pues claro, es complicado, porque tú lo puedes decir, sacas a los técnicos para que lo digan ellos, porque los políticos, evidentemente, yo no soy profesional de eso, yo soy economista, yo no soy ni biólogo marínimo, pero si salen los políticos, los políticos no sabemos, si salen los técnicos es que los políticos se esconden, si salimos los políticos y los técnicos es que hay una conspiración, entonces yo ahí apelo al sentido común de la ciudadanía, que estoy absolutamente convencido que la tiene, apelo a la profesionalidad de los medios de comunicación y apelo también a simplemente, pues que recordemos que en el 2011 también se produjo, en el 2004, en el año 90 y algo, o sea, están datados.